Oh my, production, production Batán, de voz, mierma Claro, solo para que sepan quién es el papá de los beats, ah Jaja, sriat Cré en mí, cré en mí Yo soy un negro cabrón, no le voy a bajar Estamos haciendo dinero sin pasar a escolar Ahora de diamantes es mi collar Nunca me cansé de adiós pedirle más Florida on the ground, records Cré en mí, cré en mí Estoy haciendo lo que quiero, antes me querían matar Las peras me dicen de pollo, sabía que lo ibas a lograr Ya se sabe, Nero, que es un fronteo Feo, por eso ves que es tanto envidioso, fariseo A veces ni yo lo creo Me meto en droga, a ver si lo hace mejor Del Ricky y The Boss, se miran al espejo Por eso nadie creo Tengo mi ruta y de nadie necesito Te doy gracias a Cristo Por nunca soltarme Caminé en valles de sombra y trató de jalarme Me dijo quién era yo Y después de lograrlo nadie quería hablarme Cré en mí, Cré en mí, Cré en mí Yo soy un negro cabrón, no le voy a bajar Estamos haciendo dinero sin pasar a escolar Ahora de diamantes es mi collar Nunca me cansé de adiós pedirle más Le meto al beat que tú ni te imaginas No hay fecha en mi vida que no me lleve en la página Quieren vivir lo que vivo todos los días Somos Florida on the ground, adictos a la adrenalina Solo fumo marihuana, otros se meten en ketamina Como un buzón parados en la esquina Tú no sabes que en el ghetto así se vivía Yo soy el que la prende, antes era el que la vende Le pedí más dinero a mi duente Le dije que no tenía lo suficiente Ahora ando en los bolsillos bajos de aviste Hablan de mi espalda, venga díganmelo de frente Yo soy de la calle desde que tengo memoria O alguien que me refresque, andamos acostando a la gente Estoy en lo mío, no me interesa en lo que anda esa gente Quiero vestirme como el maniquí de la vitrina Ya voy pa'l segundo vehículo en mi marquesina Te vas a quedar como la vecina Encerrada con los gatos te girando Yo relajando, los VIPs saturando Fumando, trajeteando, música sonando Mira que te lo estoy contando Yo soy real, no se deje estar tramando Ando solo, no ando en ningún bando Yo soy de la calle, por eso soy el que mando Se prende la cabina cuando el VIP estoy sonando También sale uno porque VIP estoy fumando Cree en mí, creen mí